¿Qué pasa manes? Yo soy el OPI23, bienvenido a un nuevo vídeo de FIFA 18 World Cup. Seguimos con esta programación especial en la que os subiré todas las simulaciones o predicciones, como lo prefiráis llamar, de los partidos de la Copa del Mundo. Hoy tenemos tres partidos, este es el primero de ellos, después nos encontraremos con un Marruecos-Irán y con un Portugal-España. Una hora antes de cada partido real tendréis la simulación subida aquí en mi canal, con lo cual espero que estéis muy atentos, que os suscribáis, que activéis la campanita para no perderos ninguno y si os molan, evidentemente, que me dejéis un buen like. Ya sabéis que subimos los resúmenes, las mejores jugadas para generar un poquito de salseo. En la caja de comentarios vosotros podéis comentar si consideráis que el resultado es real o si no. Ayer ya empezamos con el Rusia contra Arabia, que sinceramente he de decir que la predicción salió un pelín diferente, si os queréis pasar a verlo estáis a tiempo. Y nada, vamos ya con la alineación de Egipto, que realmente lo que tenemos que destacar sería a Salah y un poquitín a lo mejor a El Neni. Y bueno, pues con Uruguay aquí sí que tenemos ya un equipazo, tenemos a los Godín Jiménez clásicos del Atlético de Madrid. Y aquí podemos encontrar, bueno, pues a Rodríguez y sobre todo, bueno, destacar arriba Cavani y Luis Suárez, que menuda delantera lleva Uruguay. Nos falta Michael Santos ahí arriba, pero bueno, tal vez para Qatar 2022 contemos con él. Sin más, vamos ya con las mejores jugadas, vamos con los momentos más destacados de esta simulación, predicción, como lo queráis llamar. Y el partido que arrancaba la movía ya Uruguay y la primera ocasión iba a ser tal que así. La cogía Luis Suárez tranquilamente, jugando fácil, jugando por dentro hacia Betancourt, que abría, bueno, bien a banda derecha. La pillaba Nández, Nández que internaba, se la dejaba Suárez a Cavani, que la dejaba perfecta para que Vecino la reventara al fondo de las mallas. Es una ocasión, que bueno, una jugada muy, 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 muy elaborada y al final, bueno, pues Vecino la reventó ni Cavani ni Luis Suárez. Pum, Vecino, todo hijo de Vecino, como se suele decir, para adentro. Golazo, la verdad que ya sabéis que yo no juego estos partidos, es simulación pura, PlayStation contra PlayStation, CPU, VSCPU, juega contra sí misma. Yo aquí no intervengo, simplemente hago de Observer. Y bueno, ya veis que el gol, evidentemente ahí, pues el portero poco puede hacer, le remata muy cerca, le remata muy bien, muy fuerte. Y abría la lata Uruguay, abría la lata Uruguay. Uruguayo, Uruguayo, vamos con la siguiente jugada, vamos con la siguiente ocasión, que en esta vez sería, pues de nuevo, para Uruguay, evidentemente. La tiene ahí, como podéis ver, Varela tira un centro pasadísimo, remata Luis Suárez dos veces, la segunda a Larguero, pero la jugada estaba anulada por fuera de juego. El centro pillaba al Charrua en posición adelantada, como podéis observar, pum, ahí nos tiran la línea, un piesito y un cuerpo también. Que, bueno, pues invalidaba el remate, que había sido potentísimo, la verdad. Descanso, descanso, no hubo más ocasiones así interesantes. Llegamos a la segunda parte, donde la pilla ahí el Neni, el Neni con la pelota jugando por dentro. La tiene ahí, Hassan, Hassan, el golpeo. Y bueno, sale bastante desviado, una ocasión que apenas entrañó peligro de cara a la portería de Uruguay. De nuevo Egipto, tirando a un centro, el remate, que bueno, detiene muy bien Muslera. Remate sencillo, un remate fácil, minuto 70. Continuaríamos ahora con una nueva ocasión por parte de Uruguay, donde la pilla ahí Rodríguez. Fijaos qué bien sube la banda, cómo conduce. Tira al centro, Cavani que no llega, así que remata muy bien, pero muy centradita y fácil para el portero. Y la última ocasión de nuevo para Uruguay. La iba Rodríguez en 87. Fijaos qué bien se apoya ahí con Luis Suárez. Luis Suárez que la aguanta, la duerme, se va de uno. Luis Suárez que la cambia totalmente. El golpeo de primera sale bastante desviado. Y con esa ocasión, bueno, realmente con esta ocasión, que no es ocasión ni nada, porque básicamente la chica de la defensa de Egipto, se acabaría el partido. La predicción nos da ganador Uruguay. ¿Qué opináis? ¿Pensáis que puede darse? ¿Pensáis que no? ¿Consideráis que puede saltar la sorpresa y que Mohamed Salah, que nos enfoca aquí en la realización, dará algo más de sí? Ya que en la simulación prácticamente pasó desapercibido. Si os gustó el vídeo, pues espero que dejéis un buen like. Si sois nuevos, que os suscribáis y activáis la campanita. Nos leemos y vemos en próximos vídeos. ¡Un abrazo, cracks! Dentro de poquito llega la simulación de barruecos.